Bueno, y se prendió la parranda con la superbanda de Colomboi Estoy preparado pa' lo que sea Doctor Julio Mendoza, en el crucero es donde se goza Doctor Julio Mendoza Hornella, Diana Carolina y César Adolfo Flores Los hijos de mis amores Oh, negra, estás más tocada que Puerta Tramposa Oh, negra, estás más tocada que Puerta Tramposa Oh, negra, estás más tocada que Puerta Tramposa Vamos a Parrandía Gozando con lo nuestro 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 ¡Gracias por ver! ¡En corosal al sargento Osvaldo López Bertel! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!